El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y la fotografía, para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra estar aquí con ustedes hoy 11 de marzo. Gracias por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Caracas Radio, Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos que en esta hora y media de programa poder compartir con ustedes una gran experiencia fotográfica enriquecedora y llena de conocimientos. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación. El señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Caterin Manzano, controles, José Tobar, asistente de producción, Rubén Áñez y Derek Walter. Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de en vivo, a través del canal de YouTube, RCR 750. Y también se encuentra en todas estas redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Diafragma 5.6 Radio también se encuentra en todas estas plataformas a través de Diafragma 5.6 Radio. Así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, como pueden observar, ya estoy acompañada, estoy privilegiada el día de hoy. Estoy acompañada del doctor Charles Brewer Carillas, naturalista, fotógrafo y explorador venezolano. El más destacado divulgador del patrimonio geográfico, botánico, etnográfico de los vastos territorios que se extienden al sur del Orinoco. Desde 1961 no ha cesado de explorar estas extensas regiones y estudiar las culturas indígenas que hacen vida en sus selvas. A partir de su convivencia con los yecoana, en la cuenca del Orinoco, habla fluidamente las lenguas yecoana y yanomami, descubridor de la cueva de Cuarcita, más grande del mundo, ubicado en el Chimantá, con más de 4.000 metros de longitud, y la cual lleva su nombre. 29 especies de la fauna y la flora nombradas también en su honor, doctor. Es autor de varios libros y coautor de una gran cantidad de artículos científicos. Su publicación es más reciente, las tenemos aquí. Simbología de la cestería yecoana, crónicas del mundo perdido y plantas de los tepuyes, de las cuales estaremos conversando el día de hoy. Gracias por estar aquí, para mí es un honor. Bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación, y muchísimas gracias por su atención en la fotografía, porque realmente mi atención es muchas cosas más que la fotografía. La fotografía para mí es un instrumento, una herramienta de trabajo, de documentar, pero no necesariamente un objetivo, simplemente una herramienta de paso. Las otras cosas que usted mencionaba, que es la cueva más grande del mundo, con 4 kilómetros, no, 24 kilómetros. 24 kilómetros, bueno, gracias por darme, eso es importante. Y claro, es también la cueva más larga de Venezuela, y está en cuarcita, quiere decir cuarzo molido y después cementado, que es tan duro como el vidrio, y no se disuelve en el agua. Eso lo hace diferente a las cuevas de carbonato de calcio, como todas las cuevas que hay en Venezuela, y que se han descrito como la cueva del Guachara, por ejemplo. Son cuevas que se disuelven y forman estalactita y estalagmita. En estas no se forma nada de esto, debido a la dureza de esa roca que se encuentra, y en este caso una roca que es la que forman los tepulles. Y en este caso la cueva es el macizo de Chimantá. Chimantá, que es el segundo macizo más grande de tepulles del país, con una superficie gigantesca de 600 kilómetros cuadrados, y casi tamaño de la isla de Trinidad. O sea, cosa de dimensiones enormes y a 2.600 metros de altura. O sea, temperaturas de 12 grados y 13 grados permanentes hasta punto de congelación. Eso es el Chimantá. Claro que el Chimantá me ha servido para documentar fotográficamente lo que encontramos allí. Hay esa caverna que usted mencionó, que en este momento tiene mi nombre. Hice un libro de fotografía, que es este que está acá. Entrañas del mundo perdido. Es Entrañas del mundo perdido. Es un libro maravilloso. que describe ese tipo de cavernas que hemos encontrado en las cumbres de los tepulles. Quiero recordarle que la primera caverna que se descubrió en Cuarcita, la encontré yo en 1971, que es la cueva de Lautana, el cerro Lautana que lo atraviesa de un lado a otro. Se pensó inicialmente que era una cueva hecha ebólica por el viento, porque se pensaba que era otro tipo de roca, pero yo tuve la oportunidad en 1971 de hacer una expedición y descender de la cumbre hasta esta caverna y describir esa, que fue la primera caverna que se describiera en el mundo, en Cuarcita, y le dieron mil millones de años de antigüedad. O sea, la caverna más antigua del mundo también está cerca, por toda Cucho, en el estado de Amazonas, en Venezuela. Ya que mencionó Entrañas del mundo perdido, ¿de qué nos habla específicamente este libro, que cuenta con 291 páginas, 500 fotografías en su primera y segunda edición? La hizo respectivamente en el 2011 y 2012. ¿De qué nos habla en esta edición? Entrañas del mundo perdido, primero que nada estoy tratando de utilizar la palabra del mundo perdido, que fue el término que empleó Sir Arthur Conan Doyle en 1912. Voy a hacer una pequeña recordatoria de esto, porque es sumamente interesante. A las tierras altas de Guayana, como le llamaba el botánico Massive Maguire, o los tepulles, como se ha llamado, o la región biogeográfica del Pantepuy, como se considera ahora, porque es el Pantepuy la zona de los tepulles, que está entre 1500 y 3000 metros. Esa zona es de un especial interés, porque está ocurriendo en ella una radiación evolutiva importantísima que está en este momento sucediendo, que quiere decir que están especiando las especies que están ahí, están generándose nuevas especies. Esto requiere de un estudio muy profundo de las cumbres de los tepulles. Pero sigamos en lo que usted me preguntó. Este libro, Entrañas del mundo perdido, se trata de describir las cavernas que hay en el mundo perdido. Y en este libro específicamente describo la caverna que lleva mi nombre en la cumbre del Chivantá. Estaba hablando de El Mundo Perdido, The Lost World. El Mundo Perdido es una novela que surge en 1912, porque un gran escritor, polímeta, atleta y médico, decide abandonar su idea de publicar sobre los detectives. ¿De qué detectives hablamos? Habló del detective Sherlock Holmes. Bueno, es Sir Arthur Conan Doyle el que crea el personaje de Sherlock Holmes y de Watson, ¿no? Y dice, en un momento, después de escuchar a varios naturalistas británicos dar conferencia, decide publicar un libro que va a llamar El Mundo Perdido. Esto se refiere a un lugar en Sudamérica, en donde se dividen los límites de tres países, en cuya cumbre se originan también las tres cuencas hidrográficas del Ezequivo, el Orinoco y el Amazonas, y la ubica, no un lugar muy preciso, pero precisamente está hablando del Roraima, que está en Venezuela y en la frontera con Ullana y con Brasil. Entonces, esa idea del Mundo Perdido es que en esa montaña encuentran unos dinosaurios que estaban vivos y es la historia para encontrar esos dinosaurios el cual llevan uno a Londres y después se escapa y ese es el término de esa novela que fue muy famosa en su tiempo y que por haber sido el Roraima, el Mundo Perdido, yo he utilizado el término del Mundo Perdido para describir la vegetación del Mundo Perdido, en un libro que publiqué, las entrañas del Mundo Perdido, que son las cavernas que están dentro del Mundo Perdido, y este nuevo libro que acabo de concluir, gracias al apoyo del Banco Nacional de Crédito, a los señores Nogueroles, que es un libro de 600 páginas, 550, ya no sé. Y ahí se llama Crónicas del Mundo Perdido y se trata de las 10 expediciones más importantes de las 274 que yo he hecho en Guayana, todas en Guayana. Estas 274 expediciones indudablemente me ponen a la cabeza de todos los expedicionarios del mundo, pero de eso nosotros no hablamos. Lo importante es que la gente conozca de estas expediciones, especialmente esas 10, en este libro que acaba de publicar el Banco Nacional de Crédito, y son las expediciones con las cuales descubrí la cueva de Lautana, la expedición con la cual descubrí la cueva de Sarisarillama, las cimas más profundas del mundo, con 400 mil metros cúbicos de desalojo, la más profunda no, la más voluminosa del mundo, la cueva que tiene mi nombre en el Chivantá, la expedición que hice al Petare Tepuy, la expedición que hice a Roraima, a Ullante Puy, y al Cúquenam, y al Neblina, especialmente al Cerro de la Neblina. Esas expediciones son las que describo en este libro que publica el Banco Nacional de Crédito. Crónicas del Mundo Perdido. No está a la venta todavía, porque es un libro que hace y publica el Banco, lo edita el Banco para regalarlo a sus amigos. ¿Cómo seleccionó estas 10 expediciones? Porque es un reto, ¿no?, de 247. ¿Cómo seleccionó? 274. 274. Y algunas veces se ponen 47, en realidad son muchas más, pero esas son las principales. De esas principales, yo escogí 10. La expedición en la cual descubrí las cuevas de Lautana, la expedición en la cual descubrí las cuevas de Sarisarillama, la expedición en la que descubrí en la cumbre del Chimantá, la cueva que lleva mi nombre, y de paso, ya que a usted le gusta los detalles, el Chimantá es una montaña de 2.000 metros de altura. Y sobre esa planicie de 2.000 metros de altura se elevan 12 cumbres entre 400 y 700 metros de altitud. Se encuentra en el Chimantá el género de planta Chimantea. Así es de endémico, así es de único, de exclusiva esa cumbre, que tiene plantas que solamente se encuentran allí. Bueno, esas 12 cumbres del Chimantá son Eruoda, Murei, Tirepón, Churi, Acopán, Amuri, Acparamán, Torono, Abacapa, Apácara, Upuigma y Angasigma. Claro, yo las he explorado todas, pero he explorado todas las cumbres de una montaña como en Chimantá y he explorado 31 tepulles. Debo decir, sin ningún tipo de modestia, que muy pocas personas en el mundo, o ninguna, han explorado tantos tepulles. Quiero aprovechar esta oportunidad de estar hablando de esta área en la cual me he especializado y en la cual he hecho las expediciones para recordar que he tenido extraordinarios compañeros que me han acompañado en estas expediciones, tanto las cavernas como las cumbres para colectar ranas, para colectar algas, para colectar plantas, para colectar todas las cosas que demuestran la biodiversidad y el endemismo que se encuentra allí. Estas muestras botánicas, estas muestras de insectos, estas muestras de aves, se encuentran en todos los museos de Venezuela en este momento. Ellas fueron entregadas ahí por los especialistas que han viajado conmigo. Pero entre estos especialistas yo quiero recordar el gran apoyo que he tenido de un gran naturalista que todavía no se conoce. Se llama Javier Mesa. Javier Mesa está preparando un libro sobre los colibríes, pero igualmente está preparando junto conmigo un libro sobre un catálogo o guía de campo de las plantas de los tepulles. Es un extraordinario fotógrafo y gran amigo. Otra persona que quería mencionar muy importante en mi vida de exploraciones ha sido Federico Mayoral, llamado en los bajos fondos Kiko. Este Federico Mayoral ha sido un gran consecuente amigo que ha apoyado las expediciones y me ha asistido en los momentos más difíciles que he tenido. Igualmente debo apoyar llamar la atención sobre la existencia de Alfredo Chacón que me ha asistido y me ha hecho prólogo de libros y me acompaña. Igualmente Luis Alberto Carnicero. Son amigos que me han respaldado mientras estoy en expediciones y eso es muy difícil. Sí, sí, trabajar esto. Porque en esas expediciones se requiere capacidad física principalmente, conocimiento, permanencia, resistencia y entre estas personas he conseguido estos grandes compañeros. Un joven que conoció ahora Jonathan Miranda un monstruo de la ornitología me va a acompañar a una nueva expedición. Si hablara de Moncho el botánico que más sabe de planta de los cepullos que me va a acompañar también. Cada una de estas personas pues tiene sus características propias que creo que es la el momento de recordarlos y decir y hablar de ellos. Obviamente que entre todas las personas que debo mencionar está mi hija Karen que mantiene una 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 absoluta publicidad y conocimiento a través de una una página que se llama Karen Explora. No sé cuál es el nombre si de cómo se llama esa estructura que utiliza permanentemente para hablar de la naturaleza. El Instagram. Instagram. Sí. Bueno, se llama Karen Explora y también la compañía que he tenido de mi esposa Fanny que me ha acompañado y estuvo conmigo dentro de Sarisariñama junto con mis hijos y en otras expediciones en las cuales me ha acompañado casi todos mis hijos y también mi hijo Charles sin el cual no hubiera podido hacer las 12 expediciones que hicimos a las cuevas porque eso requiere de una gran capacidad física también. Bueno, esto es digamos mi mi recuerdo inmediato de de qué es lo que he estado haciendo en expediciones y las personas que me han asistido es muy importante que yo haga referencia a la próxima expedición. ¿Cuál es la...? De hecho, le iba a preguntar hagamos una pausa ahí porque me gusta muchísimo la portada de Entrañas del Mundo Perdido esa característica de ese color de las rocas de las paredes rosada rosada pero le voy a hacer una... como esto es una... un programa que escucha muchos fotógrafos ¿verdad? Sí, y exploradores también como Micolji Micolji un ser extraordinario un explorador de los peces del Orinoco y de los Morichales un hombre extraordinario que quiero tener la oportunidad de saludar a través de esta vida porque realmente me encantó tanto conocerlo como ver su trabajo y nos hemos hecho muy amigos por esa esa forma de su trabajo bueno quería hablarle de esa fotografía de la portada de ese libro por ejemplo esa fue tomada por Marek Audi y voy a hacer una 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 anécdota fotográfica le dije a Marek Audi mire Marek eso fue escrito ustedes acaban de descubrir la cueva más grande del mundo en el Roraima y la han llamado ojos de cristal bueno quiero decirle que acabo hace una semana de descubrir una cueva que yo pienso que quizá 10 a 20 veces más grande que la cueva más grande del mundo que ustedes mencionan pero bueno ¿cómo se atreve usted a decir eso? me habla desde Checoslovaquia por escrito le dije así es Marek Audi yo no lo conozco pero quería decirle porque quería invitarlo que explorara conmigo esta cueva ya que ustedes son los mejores espeleólogos del mundo viviendo en en lo que sea donde se origine el Karst en la República Checa queda como insultado que yo le digo que la cueva que yo descubrí es más grande no me contesta y al cabo de como un mes me dice nosotros queríamos aquí el señor Branny Schlaf Schmida y yo queríamos saber de quién era usted bueno yo le dije yo me llamo Charles Brueger Caria me dice nosotros sospechábamos eso llegaremos el viernes se vinieron el viernes y fueron que hicieron las medidas de las cavernas y ellos trajeron entonces me dije yo vengo a hacer la fotografía yo he visto sus fotografías son extraordinarias son imposibles de lograr fotografías que nadie puede lograr ¿cómo se logra una fotografía? la iluminación que ustedes hacen yo no la entiendo en la cueva esta que acabamos de descubrir nosotros tenemos equipo Canon tenemos equipo Nikon y ninguno de esos flashes que son los mejores del mundo son capaces de iluminar los espacios que tenemos los espacios que hemos encontrado un espacio tan grande como la galería Karen y Fanny nombrada por mi hija y por mi esposa que tiene 355 metros de largo 40 metros de altura y 70 de ancho ¿qué quiere decir eso? una avioneta puede despegar y aterrizar dentro de ese espacio tranquilamente la pirámide llamada el templo del Chichen Itza que tiene 40 metros de altura y es la estructura más importante de Maya cabe holgadamente en esa cavidad es una de las mayores cavidades del mundo esa que encontramos dentro de eso ¿y cómo vamos a iluminarla? yo técnica me dijo no me friegue como que yo técnica si tenemos la técnica mejor nosotros tú vienes de Checolovac qué sé yo que tendrán ustedes yo técnica y con ese ese dejo empezó a mamar los gallos ok y entonces bueno llegamos a la finalmente adentro de la caverna que tiene techo de 70 metros de altura esos son 30 pisos de alto o sea gigantesca las luces de la linterna no llegan al techo hay momentos en que usted tiene la luz de la linterna tratando de iluminar el techo o algunas paredes no llega a las paredes lo único que hay es el camino por donde usted camina y entonces no le produce un complejo dentro de un lugar encerrado sino que le produce vértigo bueno entonces me dice vamos a hacer una fotografía no se muevan porque son dos flash que van a salir y entre los dos flash no pueden moverse para que nos salga movida la fotografía no te preocupes efectivamente al cabo de un rato un flash enorme que nos enseguece a todos y nos muestra por primera vez las cavidades enormes que había en un instante y como muerta o sea no se muevan en checo estos checos son sumamente extraños porque les gusta comer por ejemplo la parte blanca de la tocineta la grasa eso es lo que comen para estas expediciones es fundamental sí ellos lo llaman slanina slanina eso es terrible claro por supuesto es un bloque de grasa como si fuera un ladrillo y se lo comen y me dieron un pedacito y no quiero probarlo más nunca bueno viene el segundo flash y otra vez el gran la gran resplandor que ilumina absolutamente todo lo que se podía ver y queda uno medio enseguecido y le digo pero como hiciste como lograste esta iluminación tan extraordinaria yo técnica yo técnica que interesante no friegue le digo yo bueno muéstrame como es la técnica claro y que le dijo yo tenía la mano en la espalda y saca el puño cerrado me dice mira yo técnica como es un papel de aluminio ah el rebote abro el puño de él y el papel de aluminio adentro tenía magnesio en polvo como se tomaba en 1800 la fotografía como antes esa era la técnica la técnica extraordinariamente elemental primitiva original y que funcionaba y le dije oye tú eres el mejor fotógrafo de cuevas del mundo porque he visto tu trabajo y este libro lo ilustró él si me dice no yo no soy el mejor fotógrafo del mundo ese es mi papá que era fotógrafo también de cuevas que aprendió que aprendió y entonces eso es la anécdota para los fotógrafos que están escuchando este programa bellísimo bellísimo me encantó me encantó esta anécdota de hecho usted me iba a comentar su próxima expedición muy bien su próxima expedición déjeme explicarle pero tengo tres minutos ¿de qué? de tiempo porque después tengo que ir a publicidad y regresamos yo no voy a salir no no usted no se me va usted se me queda aquí solamente que le estoy diciendo que tengo tres minuticos pero puede después le haré una pausa y continuamos continúe por favor vamos a hablar entonces de la próxima expedición que voy a hacer sí de la que me estaba mencionando imagínese ustedes que existen en el país Venezuela un grupo de montañas que son las tierras altas de Guayana fíjense que yo no estoy hablando de la gran sabana la gran sabana es una gran sabana las tierras altas de Guayana es otra cosa son los tepulles las montañas de escarpas verticales en cuya cumbre está ocurriendo un fenómeno extraordinario que es la especiación es la divergencia evolutiva ¿qué es eso? debido a las condiciones que existen en esa montaña radiación solar acidez del suelo cero nutrientes cero absolutamente como si usted sembrara en un pote de vidrio una mata y espera que la mata crezca no hay nutrientes no se puede sembrar nada ahí que sea de aquí de Caracas por ejemplo imposible nada crece no, no existe imposible además de eso de esa acidez la humedad permanente pero a la vez por la falta de nutrientes se considera que es un desierto un desierto húmedo no solamente eso sino también la acidez acidez 2.5 3 que es la acidez del vinagre entonces en esas condiciones en nada puede vivir pues está lleno de plantas y animales que se han adaptado a eso y lo más importante de eso es que esas plantas y animales están mutando en este momento están cambiando de acuerdo a cualquier cambio que haya el cambio de temperatura que estamos teniendo ocurre en los tempudios también y las plantas y animales están mutando están cambiando de altitud de cotas altitudinales buscando lugares más frescos está ocurriendo ahora en qué cantidad dónde cuántas especies qué cosa de qué manera genéticamente qué está ocurriendo esas son preguntas que se preguntan los brasileros y están trabajando del lado de Brasil en un miserable tepuisito chiquito que tiene imagínese el tamaño de los tepuis es nuestro acá en Venezuela de las tierras altas de Guayana es superior al tamaño de los Andes venezolanos y de los Andes colombianos o sea es gigantesco el área no la altitud y sobre esas montañas está ocurriendo el fenómeno de la evolución en este momento le voy a interrumpir discúlpeme porque tengo que hacer una pausa me gustaría continuar esto que me está comentando al regreso ya regresamos no te vayas enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio la fotografía que tú escuchas Arcus Group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 AVECOFA la asociación venezolana de la comunidad fotográfica y afines sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas somos AVECOFA mucho más que fotografía arroba AVECOFA 0212 793 4623 RCR 750 AVECOFA porque lo bueno une de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR el pitazo en barcas acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y cómo están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3 la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3 por RCR la radio que se ve pluralidad contigo respeto contigo responsabilidad contigo libertad contigo estamos contigo y punto de lunes a viernes a la una de la tarde contigo solo por RCR 750 AM porque lo bueno une una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une exposiciones conversatorios entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía esto es DIAFRAGMA 5.6 de radio la fotografía que tú escuchas conoce de cerca a tus fotógrafos detalle de nuestros invitados especiales macro vamos continuamos con DIAFRAGMA 5.6 radio la fotografía que tú escuchas en compañía del doctor Breuer Carías naturista fotógrafo bueno explorador venezolano es un personaje su cuenta de instagram para que estén al tanto de la que usted mencionó que maneja que lleva a su hija Karen Karen explora exactamente charles Breuer Carías instagram yo no sé cuál es la mía de instagram esa esa es para que la audiencia lo siga y yo he leído todos los comentarios que le han dejado al doctor en la pausa y bueno muchísimas gracias por participar sus preguntas también por favor doctor continúe con lo que nos estaba comentando en el corte anterior sobre su próxima expedición exploración ustedes comprenderán que tratar de conseguir un vuelo comercial o un vuelo privado es muy complicado en este momento por razones del combustible entre otras cosas y también por las áreas por donde uno debe pasar que están en cierto conflicto por no decir en gran conflicto pero todo eso habrá que superarlo superarlo para qué para hacer una gran expedición una gran expedición donde tenga participación el estado claro porque es al estado es a venezuela quien le interesa al instituto botánico que está dirigido nada más y nada menos que por mauricio criboi también le interesa y es ese tipo de personalidad y de persona de un conocimiento de una capacidad intelectual excepcional que ha entendido lo importante que es hacer el inventario de biodiversidad de las tierras altas de Guayana porque es el lugar en el mundo donde está ocurriendo esto con la mayor frecuencia la especiación la generación de especies nuevas eso no lo estoy diciendo yo obviamente yo estoy repitiendo lo que dicen los mayores investigadores del mundo que es eso que está ocurriendo en nuestra en nuestra montaña que es lo que yo quisiera hacer quisiera conseguir de un apoyo gubernamental obviamente el poder realizar una expedición multidisciplinaria donde participe por ejemplo Fernando Rojas Runjay un especialista en rana que está ahorita en Belendo para que es venezolano César Barrio Amorós otro arpetolo que se encuentra en este momento en Costa Rica quiero quiero que venga Moncho el botánico importante de los tepulles que se encuentra ahorita en la Universidad de Granada quiero que venga Jonathan Miranda especialista en Avis quiero que participe Javier Mesa no solamente fotógrafo sino especialista en lo que es la dirección de la expedición que voy a realizar y lo hacemos en conjunto cada uno de estos individuos es una joya que no está tallada porque no hay posibilidades porque no pudieron hacer sus sueños aquí en Venezuela y vamos a rescatarlos a llamarlos a ver cómo podemos para que ellos participen en eso en esto esa expedición sería una de una cadena o de una serie de expediciones una serie de expediciones de diferentes tepulles a estudiar las doce cumbres del Chimantá a estudiar el Laoyante Puy en su parte sur y en su parte oeste a estudiar el Lautana de nuevo en el cerro Zipapo el cerro Cuau el cerro Marutaní el cerro Huayquinima obviamente todos estos tepulles gigantescos le darían a Venezuela la prioridad en el conocimiento de esta zona amazónica los brasileros avanzando sobre el cerro de la Reblina y avanzando sobre la la serranía Tapira Pecó han hecho una enorme cantidad de publicaciones en estos últimos 10 años eso es una miserable área pequeñita que han sabido rescatar y dar a conocer en sus poblaciones animales y vegetales y nosotros con un terreno que es 1200 veces superior a eso que ellos tienen no estamos haciendo absolutamente nada por lo tanto estos venezolanos que yo he nombrado que podrían participar y que deben participar en esta expedición participarían junto conmigo una expedición al cerro Duida el cerro Duida fue inicialmente conocido por la comisión de fronteras de 1750 fronteras con Brasil de España y Brasil y España y Portugal después en 1800 exactamente Humbold llega a la base del Duida que cree que es un volcán es un Tepuy claro pero él pensó que era un volcán porque había incendios que se veían en la cumbre como si fuera un volcán pero este cerro Duida es la mayor extensión de un Tepuy en el país caben 35 veces el área del Roraima en la cumbre del Duida nada más o sea que es algo gigantesco y en este lugar gigantesco está ocurriendo por ejemplo la especiación de un género de las bromelias que son las broquinias y está ocurriendo en este momento esa especiación es de interés mundial y el estudiar las hojas de esas plantas de esas diferentes especies de ese género que está especiando permitiría conocer de manera evolutiva y de manera genética el fenómeno que está ocurriendo de la especiación y por qué estas plantas de los Tepuy como las broquinias tienen por ejemplo aprovechan el suelo algunas aprovechan las hojas que caen dentro de los conos otras otras aprovechan la habitación que sus huéspedes que son ranas ya hospedan ranas y son aprovechadas para su desarrollo y otras son carnívoras y para ello generaron un tipo de cera que hace que los insectos resbalen y caigan dentro y sean utilizados como alimento por estas plantas o sea estas plantas que están habitando un lugar que como dije no es inhabitable que es como vivir sobre un piso de vidrio y tratar de sembrar plantas sobre el vidrio estas broquinias que es uno de los géneros de la de la bromelia están mutando están cambiando están en este momento especiando y haciendo especies nuevas junto con Javier Mesa hicimos una fotografía de unas bromelias que encontramos en el Duida encontramos que habían 10 especies nuevas que no han sido descritas y encontramos que había muchísimas más especies nuevas entonces es importante ir allá un ornitólogo como Miranda Jonathan Miranda está sumamente interesado en conocer qué ha ocurrido con los aves desde que 1927 subiera allí G.A. State que hizo una colección de 6.475 pieles de pájaro ¿qué pasó? han mutado hay nuevos pájaros se ha estabilizado hay menos cantidad eso hay que conocerlo Braulio este Braulio voy a decir Braulio Areja Miranda no Fernando Rojas y Runghaique y César Barrio Amoró van a estudiar las ranas entre las ranas están las oleofrinelas que están mutando también en este momento cada una de estas especies cada una de estas ramas de la biología están sufriendo un fenómeno yo soy especialista en dirigir expediciones soy especialista en hablar con los especialistas y poder sacar de ellos lo que ellos van a querer hacer en qué lugar lo quieren hacer pensamos establecernos en la sabana de Guanaria Nejiriña en lengua yecuana que se llama Culebra y en esa sabana de Culebra ubicada al norte de Alduida y al sur del Guay Chamacari es el lugar ideal hacia el este queda el Marahuaca el Tepuy de mayor altitud en Venezuela junto con el Cerro de la Neblina cercano a los 3000 metros de altura esas son las máximas alturas bueno eso sería la próxima expedición y ya tiene fecha febrero de 2024 y todo aquel que quiera colaborarle que aporte no se puede no no es posible ya está el grupo conformado como conformado que bueno a menos que haya una oferta importante si alguien quiere hacer algún donativo yo no tengo manera porque nunca he trabajado con donativos nunca he pedido real para nada para ninguna de las cosas que hago y eso en el camino las personas que estén conmigo me ayudará a entender cómo es otra manera de arreglar esto pero lo que me interesa es que las instituciones del gobierno el Instituto Botánico en primer lugar después la Universidad Central después el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente con su nombre estén interesadas en apoyar eso y lograr un apoyo internacional para poder hacerlo el más importante botánico del mundo Tom Givnish Tomás Givnish de la Universidad de Wisconsin es quien en este momento está llevando adelante los estudios genéticos de esta bromelia como son las broquinias y las navias maravilloso de verdad que es muy importante esta expedición nuevamente que va a realizar para registrar documentar todo esto que nos está mencionando no quiero que se me pase el tiempo porque me interesa muchísimo Yecuana una obra única no hay un registro como como este libro sobre la cestería venezolana hábleme un poquito sobre ella por favor sobre este libro cuánto tiempo le tomó realizarlo muy bien su pregunta es interesante cuánto tiempo me tomó en realizarlo yo creo que hubiera hecho la pregunta cuánto tiempo le tomó recabar esa información cuando empezó a recabar esa información cuando concluyó con esa información cuando la puso en un libro y por qué esas son las preguntas que yo voy a responder bueno por favor adelante muchas gracias yo en 1960 me gradué de odontólogo en la universidad central y siendo odontólogo fui a una conferencia de un misionero este misionero era Daniel de Barandiarán él relató en una conferencia que había topado con un grupo de indígenas que no habían tenido contacto con 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 una ente de civilización occidental a lo largo de doscientos años después de haberlo conocido en mil setecientos setenta y cinco fue el último contacto que ellos tuvieron que estos indígenas que se llamaban a sí mismos los soto que se llamaban a sí mismos los yekuana también dekuana también y huruana también kunuana era un grupo de lengua caribe y que él necesitaba un odontólogo pues ante el asombro de mi papá que el odontólogo también era odontólogo yo dije yo voy ese viaje el solo viaje por el río duró un mes en llegar al alto erevato en el alto río erevato ese viaje por agua es más lejos que de aquí a Europa por agua en tiempo con la la desventaja de que uno está expuesto a la sol a la lluvia al frío de la noche ese fue un mes de navegación para llegar al lugar donde estaban estos indígenas si en cierta forma escondidos pero estos indígenas de origen del lengua caribe tenían una historia tenía una historia sumamente extraña venían desde el chingú se estima que hace 500 años subiendo hacia el norte ocupan toda la parte norte que es cuando llega los conquistadores españoles y se encuentran con los cariña que son los verdaderos caribes como nosotros los conocemos anacarinarrote y todo esto pero este grupo que se llaman los yecuana los decuana los hijuruana y los kunuana hablan la lengua caribe igual que los pemón y los arecunes los pemón y los camaracotos lengua de raíces caribe es una lengua especial con vocales que no tenemos en castellano estuve en ese grupo del río Erevato y como era odontólogo me puse a examinar y veo que tiene usted en imagen encontré que los incisivos centrales superiores de estos indígenas tenían una forma muy especial dile que lo pongan de nuevo póngalo de nuevo donde están los dientes esa forma especial se llama shovel shape incisor o incisivo en forma de pala de carbonero ok ya lo van a eso es incisivo en forma de pala de carbonero es una condición muy extraña en la parte de atrás de los de los dientes de los indígenas de los dientes de cualquier raza del mundo ¿por qué? porque es una característica de los mongoles de la raza mongola esquimales pero que esa raza mongólica y los esquimales con eso con esa forma de dientes reforzados que se llama shovel shape incisor como dije incisivo en forma de pala los encontré entre los yequanas también después los encontré entre los yanomamis ¿qué quiere decir eso? que son indígenas que tienen traza genética mongólica de los mongoles y eso fue sumamente interesante y en 1964 publiqué un trabajo sobre ese descubrimiento de la dentición mongólica entre los indígenas nuestros ni los negros ni los blancos tienen ese mismo tipo de estructura en la parte de atrás de sus dientes y es un refuerzo que los esquimales utilizan muy bien porque los esquimales utilizan la mordida morder los cueros para todo lo que su vestimenta además de alimentarse en el libro yequana ah voy ocurrió que estando con estos individuos me di cuenta de que tenían una mitología que ya había estudiado Daniel Barandiarán que había estudiado Jean-Marc de Sivriot y él había publicado un libro Sivriot llamado Watuna bueno encontré que esta mitología esta Watuna la noticia que menciona Jean-Marc de Sivriot se refiere a si a la mitología y él hace un recuento muy especial en su libro Watuna Daniel Barandiarán estudia sobre la cosmogonía Walter Coppel se estudia sobre las rutas de navegación de los yequana pero ninguno de estos grandes antropólogos estudió nunca sobre el 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 significado de la simbología y como esa simbología se utilizaba en elementos de uso diario como son las guapas como son las cestas redondas sobre las cuales se deposita el U o cazabe porque los yequana no utilizan mesas se come agachado y en el suelo y sobre el suelo se pone el cazabe sobre estas cestas estas cestas tienen dibujos son alguien dijo yo tengo una cesta con un mono ¿cuál de los cuatro monos? no yo tengo un dibujo con una rana ¿cuál de las cinco ranas? yo tengo o sea cada uno de los elementos de los setenta y tantos elementos gráficos que ellos emplean para hacer la cestería tiene una información cosmogónica tiene una información de de lo que es sus deidades de lo que es su conocimiento ancestral de sus dioses de sus santos entonces cada uno de estos dibujos yo tomé apuntes entonces un libro muchos libros que se me quemaron en el incendio de mi biblioteca pero que era lo que yo conocí en ese tiempo hace sesenta años y decidí publicarlo porque mis amigos antropólogos nunca lo hicieron pues no resultó este libro que me tomó tres años escribirlo una respuesta a su pregunta tres años diez y doce horas diarias de escritura ¿qué equipo le acompañó? ya sabemos que tiene siempre un equipo multidisciplinario para todos los proyectos que se plantea ninguno yo estuve solo ¿en el libro Yequana? solo ¿las fotografías? son todas mías y de mi esposa que me acompañó a hacer la fotografía de cada elemento de la cultura de cada cesta de cada banco maravilloso de las curatas de las cervatanas todo esto me ayudó a ella a hacer fotografías del archivo que yo tenía ese archivo completo lo adquirió Juan Carlos Maldonado Art Collection que tiene en este momento hizo una exposición extraordinariamente importante y fue quien financió este libro Yequana la cestería la cestería o sea la simbología de la cestería Yequana ese fue Juan Carlos Maldonado y Natalia Díaz fue quien me asistió para que este libro finalmente saliera a la luz y Juan Carlos Maldonado lo financiara las personas que estén interesadas para adquirirlo ¿dónde se puede conseguir? yo no tengo parte de esa ruta pero el libro Yequana se puede conseguir en la Universidad Metropolitana en la Galería Mendoza la Sala Mendoza la Sala Mendoza yo desgraciadamente no tengo sino un ejemplar Juan Carlos Maldonado me ofreció negociar conmigo 100 ejemplares y estoy muy agradecido y le digo que no se olvide que tenemos esos 100 libros que los voy a regalar ok que bien una anécdota doctor sobre sobre este libro Yequana que nos pueda compartir sabemos que existe una de unas visitas de unos indígenas a su casa cuando estaban desarrollando el libro para verificar correctamente los nombres le voy a contar estaba en mi casa escribiendo y le pedí a unos Yequana que viniera para corregir algunos de los posibles errores que yo tuviera en la lengua Yequana yo hablo la lengua Yequana aquí dijeron que yo hablaba corrido la lengua llano mami no yo entiendo algo de la lengua llano mami a través de 32 expediciones que hice con el famosísimo antropólogo Napoleón Chañón también me acompañó a muchas expediciones de esta Javier Mesa pero bueno yo no hablo la lengua llano mami sino la lengua Yequana es con la que me comunico y esa comunicación le voy a le voy a explicar algo antes de entrar en en el fondo de esto me tomó aprenderla porque era muy difícil por el tipo de vocales que no existen en castellano pero en ese aprendizaje de la lengua yo aprendí de una cultura indígena y esa cultura indígena la asimilé tanto como para escribir un libro que minero los Yequanas para verlo y dijeron nunca habríamos tenido algo igual y lo que nosotros hemos perdido vamos a recuperarlo utilizando este libro en ese momento se pusieron a llorar los que vinieron los indígenas porque me doy cuenta ahora todo lo que hemos perdido eso me dio a mí mucha tristeza pero una gran esperanza porque permite que un grupo como los Yequanas que viven aislados todavía pudieran retomar lo que es la valiosísima arte de hacer de hacer la cestería y hacer esa cestería implica un trabajo enorme y mi explicación fue esas cestas que ustedes han hecho no cuestan dos dólares no las vendan por menos de cien dólares cada una y eso es lo que están haciendo están retomando su cosa porque trabajar un mes o una cosa de esta por un dólar no puede ser eso vale cien dólares o más claro claro son únicos ellos conscientes de eso están retomando gracias a este libro están tomando su arte que bien doctor me quedan dos minutos para finalizar lamentablemente la entrevista pero yo sé que vienen más porque viene una expedición nueva y tiene que contarnos al regreso como les fue y que que trae de nuevo de esta zona pero me gustaría que nos pudiera dejar un mensaje para la juventud sé que en un momento usted fue ministro de la juventud qué mensaje le gustaría transmitir a estos jóvenes venezolanos de hoy yo trato de hacer que toda mi vida sea un mensaje es difícil decir en una sola palabra pórtate bien este haz todas las cosas tus tareas eso es ridículo ese sería un mensaje sin ningún fondo yo cuando estaba de ministro de la juventud es importante porque la gente lo está utilizando y lo emplea y es un mensaje que recibe la gente todos los fines de semana mañana domingo a mí se me ocurrió cerrar las principales avenidas para que la gente entendiera lo que era el ejercicio físico el deporte en ese tiempo que yo hago esta cierre de avenida 1981 1980 la gente en Venezuela ni en Caracas tenía idea de lo que era ningún maratón una media maratón la maratón de CAF que viene ahora nadie sabía absolutamente nada de eso y el presidente Luis Herrera Campín me dijo pero es que vamos a tener los panamericanos y si bien hay atletas venezolanos de gran importancia como Héctor Tomás es importante que la gente en general haga deporte se me ocurrió entonces cerrar las avenidas se cerró la Cota Mil se cerró la avenida Río Janeiro los CAO la avenida Libertador y en todas las ciudades de Venezuela se cerraron las avenidas para que la gente trotara jugar a básquet hiciera patineta todos los domingos entonces se convirtieron esas grandes avenidas como unas grandes plazas en donde la gente se comunicaba y empezó a tener sentido el Panjolzum hizo maratones Pexicola hizo maratones muchísima gente empezó a hacer maratones medio maratones yo corrí el maratón en Caracas varios maratones y el maratón de escuque que me recuerdo que fue muy fuerte también lo corrí y lo corría con la gente en los maratones para darle el ejemplo ese era el ejemplo el ejemplo es tener áreas para construirse para solidificarse para cimentarse y pensé que el cierre de la avenida fue una manera de transmitir un mensaje el mensaje que yo estoy dando es no hagas tal cosa o hagas tal otra yo estudio y trabajo 10 a 12 horas diarias la gente dice coche rey yo no puedo eso pues hay que hacerlo claro claro si usted quiere dejar una historia si quiere comunicar lo que usted hizo en su tiempo tiene que hacer eso si usted no trabaja 10 horas al día no va a pasar nada si usted no hace en su trabajo dedicarse a trabajar con toda fuerza permanentemente lo que usted sabe hacer tiene que hacerlo con fe que esa fe sea transmitida a su jefe que su jefe entiende su dedicación a su trabajo es la única manera como yo entiendo la vida yo nunca en mi vida he bebido nunca en mi vida fui a un bar nunca en mi vida fui a un nightclub me dediqué todo el tiempo a estudiar y a trabajar esa es mi recomendación pero la gente va a decir caramba aquí estoy claro y un buen deportista también fui campeón nacional de 100 metros libres y fui 7 veces internacional en natación fui gimnasta de grandes aparatos o sea también dediqué mi vida al deporte gracias doctor de verdad estoy muy agradecida honrada que esté esta mañana conmigo con nosotros aquí ofreciéndonos sus historias sus experiencias su sabiduría la valoramos mucho espero que vuelva nuevamente aquí a diafragma 5.6 radio muy amable muchísimas gracias por esta invitación que me permitió ponerme en contacto con toda esa gente que la escucha usted y con muchísimo gusto regresaría a otro gracias gracias vamos a un corte y ya regresamos ya vuelve diafragma 5.6 radio el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía arcus group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 abecofa la asociación venezolana de la comunidad fotográfica y afines sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas somos abecofa mucho más que fotografía arroba abecofa 0212 793 4623 rcr 750 a m porque lo bueno une hola les saluda alfredo yuncosa y los invito a acompañarnos a con seguridad radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones con seguridad radio todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde por rcr punto tv la radio que se ve es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por rcr 750 a m de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de rcr el pitazo en barca acompáñe a luis lópez en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y como están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por rcr 750 a m estás escuchando diafragma 5.6 de radio la fotografía que tú escuchas para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados puntos focales continuamos en diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas continuamos con marina fernández fotógrafa docente economista y coordinadora de extensión de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad central de venezuela hoy nos acompaña con motivo de la exposición bienal de fotografía mérida imagina caracas que actualmente se lleva a cabo en dicha facultad es así gracias melina por marina por estar aquí con nosotros es que me quedó el nombre tu cuenta de instagram arroba mina como las que explotan mina piso fernández bueno así es bienvenida gracias mónica muchísimas gracias por tu espacio por invitarme encantada de estar aquí de verdad igual el sentimiento es mutuo y estoy muy feliz también que estés aquí para que nos puedas conversar como como va la bienal cuando se inauguró esa experiencia que está transcurriendo en estos momentos bueno primero estamos encantados de tener la bienal en los espacios de la facultad mira todo esto empezó el año pasado con una idea muy loca pero feliz de traernos la bienal a la caracas de la mano de walter otto y de pablo kirch que fue las personas con las que yo tuve el primer contacto bueno empezamos tratando de que estuviera en enero después febrero y al final inauguramos el 2 de marzo el 2 o el 3 creo que fue el 2 de marzo en la facultad y mira hasta ahora ha sido un éxito para mi la bienal ha sido una experiencia fantástica desde el montaje hasta recibir las obras hasta hacer un esfuerzo como común como lo dije muy feliz que llegó a término el 2 de abril y va a estar hasta el 20 el 2 de marzo y va a estar hasta el 21 de abril si todo sale bien inclusive podríamos extenderlo va a depender de cómo de la próxima exposición que está para los espacios que todavía no tengo la fecha clara por mí se podría quedar un rato más porque ha tenido muy buenas acogidas los espacios de la facultad se visten de gala de verdad en tener estos 35 expositores más de 300 fotografías y de ser como el lugar donde se está dando este esfuerzo común porque fue un esfuerzo privado como lo dice Pablo civil lo llama él cosa que me parece también muy adecuado de muchos fotógrafos para llevar esto a cabo ¿cómo se estructura la muestra? perdóneme ¿cómo está estructurada? fíjate que es muy difícil estructurar algo que es diverso y yo creo que eso es uno de los atributos principales de la muestra sin embargo logramos de la mano de Jorge Luis Santos de Arlen Serpa de Jordi Contreras y Juancho Domínguez que estuvieron con nosotros en el montaje y Pablo Kirch a distancia de estructurarla de la siguiente manera la primera como una pequeña sala más cerrada como más íntima si se puede decir a pesar de que los espacios son muy abiertos donde está la parte de desnudo la parte de modas que da inicio a la exposición para luego tener toda una parte posterior que es lo que abarca y abraza el resto que es la naturaleza naturaleza de Mérida y bueno en general un poco más conceptual luego está la parte de conceptual realmente que abraza la parte interna donde está fotografía de calle retratos fiestas populares y entonces así fue como tratamos de darle un orden a lo diverso o sea porque ahí hay de todo y creo que eso es lo que más me gusta si supieras ¿cuáles son los comentarios que has recibido de frente? ah perdón ok ¿cuáles son los comentarios que has recibido sobre la muestra en estos días? mira lo mejor ha sido que todo el mundo habla de la calidad de la exposición de la alta factura de las buenas imágenes del buen trabajo que existe y eso me llena como de satisfacción yo quería justamente elevar el nivel que siempre ha sido alto pero digamos entonces mantener el nivel que se puede acceder a los espacios expositivos de la facultad rodeado de primero de la arquitectura de ese espacio y de las obras de arte o sea estamos entre un tres calder y un guego no es caso nada más más todas las obras que hay dentro de los espacios de la facultad de arquitectura y básicamente yo creo que el primer comentario ha sido que maravilla que buena factura que alta calidad de lo que se muestra y eso es fabuloso ¿cuáles de las muestras te llaman? o sea sabes que eso es así primero ¿no? tú ves la muestra y te gusta una una imagen una serie pero después como que vas digiriendo digiriendo la información como tal porque tenemos fotografías en blanco y negro como dijiste fotografía de calle fotografía de autor ¿qué te llama siempre la atención en estos días que has estado allí? pues lo mejor sin pena no lo mejor de todo es que es variable sí 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 o sea claro porque como vuelvo al repito yo creo que la muestra tiene mucha calidad uno va digiriendo pero además como que un día amaneces y wow te llenan los ojos la parte de conceptual después oye decantas en las en las fiestas o en las etnias o en las celebraciones tradicionales la parte de sorte o la parte de los diávolos de Yare que son bellísimas pero después otro día estás en el mood de la naturaleza y hay unos paisajes que son simplemente poesía los retratos a mí me cautivan especialmente yo creo que no tengo un favorito bueno yo no soy fácil para decidirme en nada pero depende de tu mood ese día yo creo que eso es lo más el decano de la facultad cuando dio las palabras de inicio yo me estoy robando esta frase de Gustavo y Seguirre Luna pero es que me pareció que dio en el clavo que era lo diverso y así como diverso es lo que se muestra diverso también es mi encanto yo hay veces hay días que estoy así y me quedo pegada en una serie o en otra depende de lo que es yo creo que las charlas que se están dando eso te iba a comentar te van a poner el acento cada día en alguna de las otras cosas si quieres hablemos de las chatas sí, sí hablemos de las charlas o sea ahorita se han realizado unas cuantas como cuatro cinco dos bueno tres en realidad tres la primera cuéntame ese momento en particular quienes expusieron fue nuestra primera charla estaba previsto Pablo Kish y Ross Seppenfeld creo que lo estoy diciendo bien no soy muy buena con los nombres Pablo lastimosamente no pudo estar con nosotros y la primera charla fue de Ross Ross Seppenfeld que tiene un trabajo súper cuidado súper delicado creo que fue perfecto para inaugurar la muestra porque ella empezamos con el desnudo y su charla se llamaba desnuda tuvo una especie de happening una especie de puesta en escena de ella misma con un artista que le intervino que hizo body painting y fue maravilloso y creo que primero fue perfecto para el abre boca de lo que venían hacer las charlas y su propuesta no solamente que es aguerrida y delicada a la vez yo creo que esa combinación es muy potente y seguidamente nosotros vamos tenemos planificado durante todo el tiempo que dura la exposición tener charlas semanales generalmente van a ser los jueves solamente hay dos fechas que son los viernes por dos cosas una era porque la primera nosotros teníamos la inauguración el jueves y nos parecía mucho poner inauguración y charla a la vez como para darle tiempo a las personas de que vieran la muestra y por eso la primera es un viernes y creo que la del 14 de abril si no me equivoco también es un viernes porque son tres autores que vienen a tu programa el sábado entonces me pidieron que fuera el viernes para poder estar cumplir con las dos fechas porque no son de Caracas entonces son todos los jueves este jueves que acaba de pasar tuvimos a Erlén Serpa y a Mauricio Donnelli dos charlas completamente diferentes y yo creo que también tuvo dentro de este marco de lo diverso tuvo una acogida muy importante Erlén está hablando del desnudo y una catarsis como fotográfica mientras Mauricio Donnelli estaba hablando de cómo es construir la fotografía desde el alma y para mí fue muy bueno porque eran dos posturas a la vez distintas pero al final de cuentas trataba de lo mismo de cómo abordar el hecho fotográfico creo que además de la muestra de la muestra exhibir trabajos distintos vamos a tener distintas perspectivas de diferentes lentes porque tenemos a diferentes fotógrafos entonces creo que es bueno diferentes formas de ver entonces es lo que sigue próximamente yo voy a buscar mi chuleta busque su chuleta no me voy a acordar arroba mina pisofernandes para que la audiencia te siga y también vean tu trabajo fotográfico que yo sé que pronto volverás para hablar desde la óptica fotográfica desde tu trabajo ahora sí cuéntame te lo tengo acá porque no quería equivocarme el próximo jueves 16 de marzo vamos a tener a Jordi Contreras con una charla sobre el observar como conjunción del ver y el mirar Walter Otto desde una charla que se llama el color de la fe el 23 de marzo próximo jueves tendremos a Carlos Eduardo López con la fotografía larense el 30 de marzo que es otro jueves previo a Semana Santa tendremos a Juancho Domínguez con la fotografía callejera a Mónica Pupo con transitoriedad transitoriedad el 30 de marzo exactamente 14 de abril eso ya es después de Semana Santa eso es un viernes son los tres fotógrafos Iván Mica Mico 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 Leonardo Rojas 3 fotógrafos 3 generaciones y cerramos el 20 de abril las charlas todavía no estoy segura oficialmente estamos hasta el 21 de abril pero si yo la puedo correr lo voy a correr un poco más porque no quiero dejar la oportunidad de tener más tiempo expuesto si no tengo la otra exposición en puertas cerramos con Jorge Luis Santos fotografías clásicas y construidas todas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en la Sala A que es la Sala de Exposiciones en el piso en la planta baja las visitas guiadas te encuentran mira eso lo estamos programando han habido visitas guiadas espontáneas Jorge Luis tuvo Jorge Luis Santos tuvo una visita guiada ayer con sus alumnos que creo que son de Avecofa no estoy segura y estamos tratando de programar todavía estoy en conversaciones para unas visitas guiadas prometo que en cuanto tenga la información te la hago llegar para mencionarla aquí para mencionarla aquí ¿por qué visitas guiadas? bueno siempre es mejor estar de la mano de alguien y que tenga un poco más de nos lleve y nos pasee por esa estructura pero sobre todo porque la Facultad de Arquitectura y Urbanismo está abierta al público de lunes a viernes y una galería que no esté y una galería que no esté abierta los fines de semana da como tristeza pero bueno es la Universidad Central de Venezuela es un espacio delicado entonces queremos hacer visitas guiadas los fines de semana pero todavía no lo tengo claro estoy en eso espero lograr alguna cosa y en lo que lo tenga te digo vale bueno por favor recuérdanos hasta cuándo va a estar la muestra el lugar para estar todos pendientes de esta excelente muestra que estamos aquí reseñando en imágenes para nuestra audiencia bueno los invito absolutamente cordialmente a visitar la Bienal Mérida Imagina en Caracas en los espacios expositivos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela está abierta de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde es un espacio plural diverso lleno de 35 fotógrafos más de 320 fotografías espero que nos acompañen en todas las charlas que son los jueves a las 11 de la mañana en los mismos espacios expositivos menos el 14 de abril que va a ser un viernes y de tener algún tipo de visita guiada pues Mónica será la primera en saberlo para que aquí en su programa sea como dicen los periodistas el tubazo exactamente te lo prometo vale, vale buenísimo Marina te voy a invitar a que nos acompañes todavía no te voy a despedir que nos acompañes en la sección el revelado ok así vamos con el revelado interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta diafragma comenta el revelado bueno tres fotografías de nuestros seguidores de la cuenta de Instagram que ellos justosamente etiquetan diafragma comenta y nosotros las destacamos aquí y seguidamente en todas nuestras redes sociales la primera fotografía es de Juancho Domínguez Juancho Domínguez 12 como sabemos porque Juancho ha estado aquí y sabemos que él no titula sus fotografías pero es una imagen que podría representar la brecha entre las aspiraciones de la sociedad y la realidad de la vida cotidiana el hombre en la calle en mi percepción pues representa esa vida cotidiana mientras que el negocio que está detrás cerrado fashion sus maniquís representan esas aspiraciones y deseos de la sociedad la imagen sugiere pues una desconexión entre estas dos cosas la moda y el estilo que pueden parecer inalcanzables para muchas personas en este momento hasta mal si ya estoy viendo este bueno ella tiene vamos a ver la de Juancho Domínguez la primera donde está un hombre bebiendo ahí hubo un error un hombre tomando algo de un de un vaso y detrás está esa Santa María ahí está eso fue lo que yo percibí pero bueno si hay un un error allí de movimiento pero no hay problema la estamos viendo estamos en vivo estamos en vivo así es la vida así es la fotografía también la fotografía presenta error y somos ay que te parece a ti la fotografía de Juancho la fotografía de Juancho una de las cosas que él maneja a mi gusto de manera magistral son los contrastes de luz ese que se ve pero que no se ve ese trasluz que está ahí atrás y ciertamente como lo mencionabas el contraste entre la persona que está adelante y lo que se muestra detrás de esa celosía detrás de esa Santa María que da unas ganas como de querer ver un poco más allá y sin embargo tienes el sujeto en la primera parte completamente en contraste con lo que está atrás sigue siendo sutil y a la vez muy revelador ¿no? sí, sí profundidad las luces las sombras él se destaca muchísimo en eso corregimos que la imagen que estamos viendo es de Juancho Domínguez no de Wilfred Páez sino de Juancho Domínguez y vamos a seguir con Dennis Fotografía que es la en blanco y negro que son hay tres elementos en esta imagen que es la frase el graffiti el ave y el muro que a mí me parece una imagen espectacular a mí se pudiera interpretar como una crítica de la opresión y la falta de transparencia en la sociedad y como un llamado a la libertad y a la búsqueda de la verdad aún aquí aquí está la imagen esta es la de Dennis Fotografía ahora esa sí está bien con este nombre gracias a Dios ¿qué te parece a ti la fotografía de Dennis? es como lo que yo digo una fotografía de la que te dejan así como sembrados viendo a lo que te está mostrando es muy contundente y ahí está fragilidad de la nube el pájaro atrás versus ese muro sólido fuerte allí que nos habla que nos da sensaciones o sea uno quiere entender lo que está el texto pero a la vez el ave con esas alas extendidas ahí atrás y sí definitivamente es como un lenguaje potente y el blanco y negro ayuda precisamente al al mensaje ¿no? excelente a mí me encantó cuando la vi me encantó seguimos con Wilfer Páez que es la primera que vimos que es el carnicero y su magia él sí es la única imagen que tenemos titulada bueno tres personas de espalda enfocadas su atención en la nevera y uno es el carnicero según él el carnicero y su magia y a mí me llama la atención muchísimo es el color rojo del pantalón de la mujer y esa tela de terciopelo que crea un contraste visual interesante con la carne que se encuentra en esta nevera entonces el pantalón de la mujer pudiera relacionarse con lo que es la sensación de suavidad de ese lomito y la comodidad muy bueno me gusta muchísimo sí bueno yo tengo una especial predilección por las fotos de personajes de espalda porque no hay manera que uno no quiera ver el rostro o sea siempre quieres como ir más allá y eso atrapa en la fotografía aquí tenemos una triada perfecta del triángulo de las tres personas el señor carnicero de espalda y por supuesto en primer plano aquel rojo este que te evoca definitivamente a la carne no está muy buena está muy buena es que la mirada va para allá muy muy buena de verdad que sí bueno muchísimas gracias a nuestros compañeros que compartieron sus imágenes el día de hoy a ti Marina por compartir también tu visión sobre estas tres imágenes que están espectaculares cada una en su estilo y como dije al principio como siempre la vamos a seguir destacando en nuestras redes sociales vamos con la frase para finalizar la edición de hoy esto lo dijo en su tiempo de exposición frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos tiempo de exposición finalizamos con la frase de Flor Garduño ella dice cada imagen es una pequeña leyenda sobre la belleza el sexo la maravilla y la vida íntima de las mujeres con esta frase me despido espero que hayan disfrutado el programa de hoy yo lo disfruté muchísimo gracias a Marina Fernández que estuvo aquí hablándonos sobre la Bienal que se lleva a cabo en la Universidad Central de Venezuela al doctor Charles Brewer Carías por toda esa experiencia y sabiduría que nos acompañó recuerden nuestras redes sociales diafragma 5.6 radio la personal monica.pupo y nos vemos el próximo sábado gracias gracias a ti este programa fue presentado por Arcus Group su aliado en gestión de riesgos AVECOFA somos AVECOFA mucho más que fotografía como te haya quedado la foto desenfocada movida borrosa o perfecta aquí lo importante es que te conectes con el visor de diafragma 5.6 ¡Gracias!